Hola, voy a realizar un programa en el cual me aparezca un menú de opciones y yo tenga la posibilidad de elegir si obtener el número primo de un valor, luego obtener el área de un círculo u obtener la media de n alturas. Es decir, si oprimimos el número 1 vamos a poder saber si un número es primo, si oprimimos el número 2 vamos a calcular el área de un círculo y el número 3 leer en alturas y calcular la altura media. Y eso lo vamos a hacer con la estructura de control switch case que es para nosotros poder elegir una opción y dependiendo de esa opción poder ejecutar cierto código para resolver algo. Tenemos la opción de hacer en un programa en blanco, perdón, en un archivo en blanco o consola de aplicación. Le voy a poner programa tutorial. Se nos genera este código pues que ya lo conocemos, ya he hecho programas, estas librerías ya las expliqué anteriormente, por ejemplo la librería Iostream, incluimos con el include, la librería Iostream que nos sirve para nosotros poder utilizar las estructuras de datos, es decir, para la entrada y salida de datos, que son el CIN y el code. Luego el system pause nos ayuda a que el programa se quede pausado para nosotros poder visualizar la información que hay allí. Si quitáramos el system pause, que es lo que va a pasar, que al momento en el que aparezca lo que nosotros hicimos en la pantalla, rápidamente se va a quitar. Primeramente necesito, pues, resolver si un número es o no primo. ¿Qué necesito para saber si un número es o no primo? Es obviamente un número, un valor entero, es decir, el tipo INT. Voy a declarar la variable, pero antes de eso, el menú de opciones, es decir, 1, calcular, número primo. En dado caso que nosotros oprimamos con el teclado el valor de 2, es para obtener área de un círculo. En dado caso de que sea el valor 3, es calcular media de n alturas. Y una vez que ya tengamos esta, donde podemos elegir una opción, necesitamos meter con el teclado el valor para que se elije esa opción. Para eso necesito una variable a la cual voy a llamar opción, del tipo INT. Y con el sim voy a meter ese dato, opción. Ya puedo meter ese dato con el teclado, que se va a almacenar el número ese que yo prima en la variable opción. Y ya con el switch case va a analizar el valor que contenga opción, y depende si es 1, va a calcular el número primo, si es 2, va a obtener la de un círculo, y si es 3, perdón, aquí si es 3, va a calcular la media de n alturas. Primeramente voy a obtener el número primo, switch, y va a analizar el valor que contenga opción, abrimos la llave del switch, cerramos su llave. En dado caso que la opción, es decir, caso 1, que sea 1, me va a ejecutar el siguiente código. En dado caso de que sea 1, ¿qué vamos a hacer? Va a aparecer en pantalla. Calcular número primo. Esto lo voy a mover un poquito para acá. Luego, me va a pedir el valor e ingrese un número. Y con el sim voy a meter ese número que no lo he declarado. Entonces voy a declarar otra variable del tipo int, llamada num. Y la voy a meter aquí, num. Luego, con este número que nosotros ingresamos, va a comparar, va a preguntar, perdón. Va a decir... Si el número entre 2 es exactamente igual a 0, abro la llave del if, cierro su llave. Es decir, va a decir, el número entre 2, es decir, el residuo, si es igual a 0, si es exactamente igual a 0, entonces me va a aparecer en pantalla que el número es par. El número es par. Y una vez que se cierra, se cierra, se cierra la llave LLs, Pero si no se cumple la condición S y el número, al dividirlo entre 0, me da, no me da el, perdón, al dividirlo entre 2, no me da 0 el residuo, entonces me va a aparecer en pantalla el número es primo. Y una vez que se cierra, se cierra la llave LLs, para finalizar el caso 1 es break, rompe, break, la sentencia break. Luego, en dado caso de que nosotros metamos el valor de 2 en las opciones, es decir, case 2, vamos a obtener el área de un círculo. Bueno, para eso voy a copiar esto y voy a poner área de un círculo. ¿Qué necesito para el área de un círculo? Necesito la fórmula es pi por radio al cuadrado. Necesito radio y una variable para almacenar el resultado. Entonces voy a, van a ser de tipo flotante, va a admitir decimales, float, radio y una variable para poder guardar el resultado de pi por radio al cuadrado. Entonces voy a pedir el radio. Ingrese el radio. Y con el sin voy a meter el valor radio. Ahora la fórmula del área es igual a pi, que es un 3.1416. Es un valor irracional, tiene muchísimas decimales indefinidas, pero voy a poner estas. Va a dar un valor aproximado, pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado es radio por radio, radio por radio. Y ahora, una vez que ya tengo almacenado el valor del área, en la variable a la cual llamo área, voy a decir el área del círculo es y va a aparecer en pantalla el área del círculo es y voy a concatenar la variable área que me va a aparecer el resultado del área. Y una vez que ya hace esto, break. Ahora me paso el siguiente caso, case 3. En dado caso de que sea 3, ¿qué es lo que voy a hacer en dado caso de que sea 3? Leer en alturas y calcular la altura media. ¿Qué necesito para hacer esto? Un, una variable n. In n, porque va a ser de tipo entera. Con esto voy a despedir el tamaño del arreglo. Aquí tengo un arreglo, este es un tamaño ya definido. En este caso, dependiendo lo que valga n, va a ser el número de posiciones que va a tener el arreglo. En este caso, tiene 8 posiciones. Se considera la posición 0. Entonces, si n vale, vale 10, perdón, en este caso son 8, el número de n valdría 8. Si n vale 10, pues el número de posiciones fueran 10. Entonces, necesito, como dije, una variable para poder decidir cuánto va a valer ese arreglo y cuántas alturas vamos a meter en ese arreglo. Luego, necesito otra variable para la media. Y, pero, para obtener la media, que es lo mismo que el promedio, necesito sumar esos valores. Pero ahorita lo voy a ir haciendo. Primeramente, tengo que explicar algo. Tiene que ver algo con la memoria estática y la memoria dinámica. Por ejemplo, en el caso de que, de que nuestro arreglo, me voy a ir aquí abajo, para no confundir el código. Cuando nosotros declaramos un arreglo, me voy a ir acá hasta abajo. Voy a poner en comentario. Comentario. Cuando nosotros declaramos un arreglo, por ejemplo, del tipo INT, le voy a llamar IN ARRAY. Aquí le ponemos 10. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos reservando espacio de memoria para 7 elementos que son del tipo INT. Entonces, esto tiene que ver con la memoria estática, porque le estamos dando un valor definido ya, que es 10. Pero, ¿qué tal si nosotros vamos a elegir cuánto va a ser el tamaño del ARRAY? Es en este caso que estamos utilizando el N, N alturas, es decir, N. Nosotros vamos a definir. Esto tiene que ver ya con la memoria dinámica. Que no quiero adentrarme mucho en esa explicación para no largarme en el video, pero aquí para nosotros poder, pues, ya meter N valores, vamos a tener que necesitar usar un arreglo, perdón, ¿un qué? Un puntero. El caso es que me voy a ir aquí al caso 3, voy a tratar de subir un video donde explico la memoria estática, la memoria dinámica, y esto que estoy haciendo de las N alturas tiene que ver con los arreglos dinámicos. El caso es que en el caso 3, lo que me va a aparecer aquí es calcular media de N alturas. Y luego, una pregunta que va a ser ¿cuántas alturas vas a ingresar? Va a ingresar. Un poco más respetuoso va a ingresar. Y aquí ya voy a meter yo el valor de de cuántas alturas, que es para eso que declaré la variable del tipo tipo INT llamada N. ¿Y por qué vamos a utilizar un puntero? Bueno, es que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a reservar espacio de memoria para N elementos. O sea, no sabemos eso se va a hacer en el tiempo ya de ejecución. No sé si los estoy enredando un poco más con esto. Entonces, pues ya aquí ya ingresamos la dimensión que va a tener el arreglo. Este es el arreglo, por ejemplo, aquí aquí está diciéndome que son 8 ese 8 la dimensión. Pero si es un arreglo de N pues va a ser o más elementos o menos elementos dependiendo de lo que nosotros metamos en el valor N. Bueno, el caso es que ahora lo que voy a hacer es que ya aquí ya ingreso el valor de N. Ahora voy a declarar un puntero, lo que voy a llamar los punteros es así con con un asterisco float altura es decir luego aquí vamos a decir que altura ya vamos a utilizar altura es igual a NU de qué tipo era altura era del tipo flotante entonces es NU float de cuánto de N es decir aquí ya estamos nosotros con el operador NU estamos reservando memoria para N elementos que son del tipo float y qué es lo que va a hacer esto y qué es lo que va a hacer esto pues nos va a devolver la dirección de memoria del primer elemento y bueno hay otra explicación de de esto o sea que para esto es el 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 cómo se llama el puntero vamos a guardar la dirección de memoria y con eso con ello nosotros vamos a a poder acceder a los elementos que va a necesitar el puntero yo sé que 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 o sea para los que somos novatos como que nos quedamos de qué que pero bueno en este caso altura nos va a almacenar la dirección de memoria que se está reservando a través de de la sentencia que hemos seleccionado pero bueno en pocas palabras con el operador NU lo que nosotros estamos haciendo como mencioné anteriormente es que vamos a reservar espacio de memoria pero esto es según la cantidad de elementos que nosotros vamos a indicar es decir es N esto es que hago es que porque si nosotros hacemos el programa nos vamos acá arriba y hacemos lo siguiente ponemos declaramos un array no o del tipo del que sea in array y le decimos N oye perdón N y ya luego metemos el valor de N no se va a realizar lo que nosotros queremos porque para eso necesitamos un puntero bueno así es en C++ bueno el caso es que aquí ya ya hicimos esto ahora que sigue vamos una vez que ya hemos definido el valor de N vamos a utilizar un ciclo for para poder ingresar los valores de N int i es igual a 0 i es menor a altura o a N i++ abro el ciclo for lo cierro aquí estamos declarando la variable del tipo ineti que es para el ciclo for esta variable va a tener vida solamente dentro de este ciclo y va a finalizar el ciclo for cuando llegue a N es decir el valor dependiendo que nosotros le hayamos dado a N si es 10 20 50 recordar que se toma la posición de la la posición 0 de la memoria del arreglo entonces for ahora voy a aparecer en pantalla ingrese la altura y fuera de las las comillas es i más 1 que estamos diciendo aquí cuando i sabemos que se va a ir incrementando en 1 en 1 va a iniciar en 0 cuando i valga 0 va a recorrer el arreglo en la posición 0 es decir va a meter va a recorrer este valor cuando luego i va a incrementar si va a valer 1 va a recorrer este valor esta posición y luego va a valer 2 y así recordar que la posición 0 es la posición 1 en verdad la posición 1 es la posición 2 y así entonces aquí me va a aparecer ingrese la altura i es decir 0 más 1 va a decir ingrese la altura 1 luego i ya no va a valer 0 va a valer 1 me va a aparecer ingrese la altura 1 más 1 es decir la altura 2 y así sucesivamente y ya con el sin voy a meter esas alturas y altura en la posición i es decir el arreglo se llama altura esto se llama altura esto este arreglo esto como escritorio se llama altura y aquí estamos diciendo que vamos a meter valor en ese arreglo en la posición i es decir i se va a ir incrementando de 1 en 1 cuando i valga 0 vamos a meter un valor en la posición 0 es decir aquí cuando i valga 1 vamos a meter un valor en la posición i que vale que es 1 y así se va a ir incrementando luego una vez que hicimos eso necesitamos sumar esos valores para luego promediarlos voy a declarar una variable del tipo float a la que voy a llamar suma le voy a dar un valor inicial de 0 ¿por qué le di un valor inicial de 0? me voy al caso 3 mira suma vamos a decir suma es igual a altura en la posición i quiere decir que en cada vuelta del ciclo for la altura en la posición i ya sea posición 0 1, 2, 3, 4, n se va a ir sumando y almacenando la variable suma esto es lo mismo es lo mismo que suma es igual a suma más altura en la posición i es lo mismo suma inicialmente tiene un valor de 0 estamos diciendo que suma es igual a suma es decir a 0 más la altura que nosotros ingresemos y ahora aquí es suma más la altura supongamos que la altura es 5 ahora suma ya no vale 0 vale 5 luego luego suma ya no vale 0 no vale 5 suma es igual a suma es decir a 5 más la altura que nosotros ingresamos supongamos que ingresamos la altura 20 la altura 20 entonces ahora suma vale 25 y así así se va a ir sumando cada de estas pues en cada iteración del ciclo luego pues ya luego que se hayan sumado todos los elementos del arreglo del arreglo llamado altura ya fuera de las llaves del ciclo for vamos a decir que media declaramos una variable para la media no, no la declaramos voy a decir aquí float media de tipo flotante aquí estoy diciendo que media es igual a suma la suma de los elementos entre el número de elementos que es n que ya lo dimos anteriormente y ya ya que tengo esto voy a con el code voy a decir la media es y voy a concatenar el valor de la variable media que contiene el resultado de la media y por el momento el programa es eso todavía no me dice cuántas son superiores a la media y cuántas son inferiores porque me está marcando error aquí sin n ah porque no declaré una variable llamada n bueno el caso es que ya voy a compilar calcular calcular el número primo voy a elegir el uno hoy que estoy haciendo que ah creo que que pasa algo aquí a ver puse el break el break aquí me faltó el break el break finaliza en cada case break más que aquí no me aparece ingrese una opción me voy a pedir la opción ingrese una opción ahí está ahora sí corro el programa ingrese una opción voy a elegir la uno calcular número primo ingrese un número voy a elegir el siete el número es primo aquí hay un detalle para poder elegir la opción dos tengo que cerrar esto ahorita voy a hacer para que no me saque el programa ahora voy a elegir la opción dos para el área de un círculo área de un círculo ingrese el radio voy a elegir un radio para poder calcular fácil el área el área del círculo es 3.1416 porque el área de un círculo es pi que es 3.1416 por radio al cuadrado es decir por uno al cuadrado y es 3.1416 ahora voy a elegir el valor la tres ingrese una opción tres calcular media de n alturas ¿cuántas alturas va a ingresar? 5 ingrese la altura 1 10 ingrese la altura 2 9 ingrese la altura 3 8 ingrese la altura 4 9 ingrese la altura 5 5 la media es 8.2 vamos a comprobar calculadora 10 más 9 más 8 más 9 más 5 entre 5 8.2 muy bien ahora hay que saber cuántas son superiores a la media es decir cuántos de estos valores que ingresamos son mayores a la media que es 8.2 aquí sabemos que 10 es mayor 9 es mayor y 9 es mayor son 3 valores para eso vamos a hacer lo siguiente me voy al caso 3 una vez que se calcula la media voy a utilizar un ciclo for voy a utilizar la misma variable llamada i no pasa nada aunque ya la usé porque esa variable tiene vida dentro de aquí mismo la estoy declarando si la hubiera declarado arriba fuera diferente entonces in for más que esto va arriba del ciclo for ahí está entonces me va a recorrer la regla y vamos a por eso nos vamos arriba y vamos a decir int vamos a declarar una variable a la que voy a llamar superior que va a iniciar en 0 es igual a 0 y otra inferior que va a iniciar en 0 y me voy al caso 3 entonces voy a decir if altura en la posición i es mayor a media abro llave del if cierro llave entonces me va a hacer lo siguiente me va a decir superior es igual a superior más 1 superior sabemos que inicialmente vale 0 entonces superior va a valer cuando i valga 0 en el ciclo for va a ser superior más 1 es decir si se cumple la condición siempre y cuando que cada altura que yo ingrese y que meta en cada posición del arreglo si es mayor que la media entonces se va a almacenar un 1 en la variable superior si no se cumple pues se va no pues no supongamos que se cumple la condición y que la primera altura que yo ingrese es mayor que fue mayor que el promedio entonces ahora superior vale 1 luego supongamos que la otra altura que yo ingrese también es 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 superior al promedio entonces superior es igual a superior es decir 1 más 1 es decir superior que ahora ya no vale 0 vale 1 y ya después de sumar 1 más 1 va a ser 2 es sucesivamente cualquier duda me preguntan ay ¿por qué lo borré? ahí está entonces se va a almacenar si no se cumple la condición y la altura no es mayor que la media entonces abro la llave aquí cierro la llave entonces me va a aparecer inferior es igual a inferior más 1 sabemos que inicialmente inferior vale 0 si se cumple la condición inferior ahora ya no va a valer 0 va a valer 1 y se le va a ir sumando y luego necesito ya que finalicen que el ciclo a ver aquí no estoy finalizando el ciclo for abro el ciclo for abro la llave del if cierro la llave del if luego else abro la llave del else cierro la llave del else luego cierro la llave del for y voy a poner con el code alturas superiores a la media y voy a poner aquí superior y voy a copiar esto y lo voy a pegar y voy a poner alturas inferiores a la media y aquí voy a poner inferior ahora si voy a compilar cierro corro el programa voy a elegir la opción 3 porque ya calé las otras 2 ingreso en la opción 3 calcular media de n alturas cuantas alturas va a ingresar 6 ingreso en la altura 1 10 la altura 2 9 la altura 3 8 la altura 4 10 la altura 5 2 ingreso en la altura 6 0 la media es 6.5 cuantas son mayores a 6.5 a 6.5 6 no es mayor 10 es mayor 9 es mayor 8 es mayor 10 es mayor 4 son superiores a a 6.5 4 10 9 8 y 10 inferiores a 6.5 es 0 y 2 entonces inferiores a la media son 2 y superiores a la media son 4 pero como les dije como le hago yo 3 6